Hemos empezado a los ocho a entregar. Lo único que quisiera recomendarles a los jubilados, que si son muy mayores, no vengan a retirarlos ellos, que manden a algún familiar o un vecino conocido para que no tengan riesgo de salir a la calle. Sí, a algunos que son conocidos se les va a acercar porque lo conoce alguno de la comisión, entonces se los lleva a la casa. Pero a otros que no conocemos les recomendamos eso, que vengan, manden a familiares, no vengan ellos. El jueves se reparte a los titulares y el viernes a los suplentes. Tenemos 370, 380 bolsones para repartir. Hay 14 que van a la tordilla, que los entregan a nosotros para dárselos a la tordilla. Que no han venido todavía a retirar. El PAMI en esta ocasión licitaron ellos directamente con el señor que siempre nos provee de los bolsones, que es el señor Patachini de Santa Rosa de Río Primera, que es el que mejor entrega la licitación. En eso nosotros no elegimos ni el proveedor y tampoco a quién se lo damos. Ya viene el listado de Córdoba para repartir. Una pena que los bolsones no se puedan comprar acá, en el comercio de nuestra ciudad. Y es cuestión de la licitación. O sea, los comerciantes de acá no se ajustan a las normas que ellos ponen, que el PAMI pone. Marina, reiteramos, se va a estar entregando este jueves, viernes. ¿En qué horarios? Desde las ocho hasta las dos y media, una, va a ser hoy. Y mañana ya son menos los que vienen, así que entregamos desde las nueve hasta las doce, más o menos. Y reiteramos la recomendación, sobre todo para la gente muy mayor. Sí, para la gente que sea muy mayor, que no vengan ellos a retirar. Los que manden a algún pariente, vecino, conocido, nosotros se los damos, que traigan su documento y el documento del titular. Entonces, se los damos, no hay ningún problema en este sentido.